Muy bien, y en otras noticias, el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña se ha convertido en la primera institución pediátrica en realizar un trasplante de córneas. Esta proeza fue posible gracias a la donación de órganos y también de tejido. Vamos a ver la nota. Mientras todos celebrábamos el bicentenario de nuestra independencia, otro hecho histórico ocurría en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. Por primera vez, se realizó el trasplante de córneas a dos adolescentes de 10 y 15 años, quienes pudieron recuperar la visión. Uno viene de Ancas, el otro viene de Andahuaylas, son niños de provincias y eso es algo muy bonito porque estamos empezando con buen pie, ayudando a nuestros niños provincianos a recuperar su visión, vamos a transformar calidad de vida de personas. Y es que gracias a una labor conjunta, las autoridades de la institución lograron la acreditación del Instituto Nacional de Salud del Niño para ser una entidad trasplantadora de órganos. El primer trasplante que se hace en la institución y le ha correspondido a oftalmología hacer el primer trasplante de córneas. La cirugía que duró cerca de dos horas estuvo a cargo de la doctora Tania Valderrama, encargada de procura de tejidos y trasplante de córnea de la institución, con el apoyo de anestesiólogos, residentes y enfermeras. Sacamos la córnea dañada, vamos a colocar la córnea del donante, que es totalmente transparente, para que podamos nuevamente habilitar el eje visual y el paciente pueda recuperar su visión. Valderrama exhortó a la población a donar órganos y tejidos para que más pacientes tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Una muy buena noticia, sin duda amigos, son las 7 de la noche con 44.